5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition A caminar negro Por aquí pasó volando una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando En su piquito llevaba una rosa de castilla El viento le deshojaba como blanca maravilla En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento le deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar A orillas del río muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando El tellador por su casa pasando Y le decía a María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa de María García ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Mami! Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Y las flores le decían Mamá, qué piernas tan blancas Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Y las flores le decían Mamá, qué piernas tan blancas María Chuchena se fue a bañar A orillas del río muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Y el tellador por su casa pasando Y le decía a María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó tu casa, ni te echó la jena Y te echó la casa de María Chuchena Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Dime qué flor te acomoda Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con quien platicar Tengas con quien platicar Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar A orillas del río muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Y el tellador por su casa pasando Y le decía a María, María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó tu casa, ni te echó la jena Ni te echó la casa de María Chuchena Y vuelve a caminar Mami Sabada Viene la cabana Subtan